Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su canal de Irrabiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Leo? Espero que muy bien, espero que te haya ido excelente en diciembre, aunque sí diciembre ha estado un mes de cambios para nuestro querido Leone, pero yo creo que no, con la fuerza, el carácter que tiene Leo, lo supera todo. Vamos con la lectura general para el signo de Leo, 2022, enero, ya enero, imagínate qué cartas para más bonitas, qué cartas para más positivas, venimos de leer al signo de cáncer, donde lo hemos llenado de buenas noticias y pues tú no te quedas atrás, ¿ok? Tanto movimiento, a partir de 18 de enero, pues Leo, las puertas se te abren, de verdad, hay una transformación en ti, hay una fuerza casi demoníaca, puedo decir, a nivel de pasión, ¿no? Vamos a ver un Leo, de verdad, queriéndose comer el mundo, viajando, proyectándose, invirtiendo, pero atención en quién confías, siempre tiene que haber una peca, siempre tiene que haber algo que, un ticún que tenemos que afrontar. Lamentablemente, pues en esta ocasión, las cartas nos están advirtiendo que es verdad que muchas oportunidades para Leo, que las puertas se abren, que de verdad, exitoso en el mes de enero, pero la única cosa que tendrías que hacer es no confiar en las personas que conoces poquito, ¿ok? Leo es un signo excelente, a mí me encanta Leo porque tiene una fuerza, es amoroso, es un poquito flojito, pero es un signo, es como si tuviéramos un gato gigante, ¿no? Dentro de casa, el signo de Leo es un signo fantástico, pero la única cosa que tiene Leo es que confunde la amistad, se deja llevar, se impresiona y confía inmediatamente, es lo que te advierte esta carta, no confiar en todo el mundo, no contar tus cosas, no manifestar tus proyectos, si vas a abrir un negocio, si vas a viajar, si tienes dinerito en el banco, no lo andes divulgando, quédatelo para ti, ¿ok? Es muy importante esto. Ok, esta es la primera, la primera advertencia, pero el signo de Leo, ahora nos vamos con Leo, su lectura general, siempre para el mes de enero, dos mil veintidós, vamos, Leo. ¿Qué cartas para más bonitas? Ok, y vamos con esta lectura para Leo general, ok, perfecto, mira mi querido Leo, vamos a recibir muchas sorpresas, van a haber emociones, pequeñas emociones, pero la vida está hecho de eso, ¿no? Pequeños detalles, pequeñas caricias, momentos románticos pequeñitos que entran a nuestro corazón y se impregnan ahí para siempre, así que mi querido Leo, prepárate para esto, yo creo que nos habla también un poquito de los Leo solteros, ¿no? De las sorpresas que Leo soltero podría tener, personas especiales que llegan a nuestra vida a llenarlas de amor, de verdad, ya de la primera semana vamos a ver un cambio bastante positivo a nivel de amor, cuando yo hablo de amor, no me focalizo a un hombre o a una mujer, yo me focalizo a todo, al mundo, a la naturaleza, hasta nuestras mascotas, a nuestros padres, a nuestra familia, ese amor, ¿no? Porque el amor es todo, es hasta cómo respiramos, si respiramos bonito, positivamente, pues estamos vibrando en amor, el amor está en el aire, entonces la primera semana de enero, Leo va a sentir esto, esta energía del amor que hasta para respirar, ¿no? Todo me va a ir bien, esta ola de positivismo que va a invadir el corazón de Leo, fantástico, ok, me encanta porque ya vamos a seguir teniendo discernimiento, visión clara, vamos a ver un Leo bastante detallista en su trabajo y esto lo puede hacer crecer laborativamente. Los que están sin trabajo, lamentablemente enero no ayuda, ok, quizás algunas propuestas, pero me encanta esta carta porque esta es la carta de la paciencia, de la quietud, que te promete que casi terminando el mes de diciembre, la situación económica para los que están sin trabajo, se mejora o se encuentra algo, digamos que enero pues será un mes donde tienes que mandar currículum, donde tienes que llamar, donde tienes que moverte para que febrero abra las puertas, ¿no? del mundo del trabajo. Me gusta muchísimo, bastante coherente mi querido Leo, no vamos a ver un Leo belicoso, vanidoso, que esas son digamos los defectos que tiene Leo, ¿no? La vanidad, a veces cuando se enoja, pues no, se queda ahí de belicoso, que quiere, que quiere aclarar, no, vamos a ver un Leo bastante acentuado en sus puntos fuertes, en sus cualidades, en sus virtudes. Qué bonita lectura, de verdad, me encanta Leo, me gusta muchísimo, me encanta, me encanta. Bueno, perfecto. Ahora vamos con los signos, el signo de Leo, casados, convivientes o que tienen un novio, una novia de tanto tiempo, ok, de mucho tiempo, de un año para más. Ok, vamos, vamos. Vamos a darle sus siete cartas y vamos a ver lo que les sale. Ok, guau, de verdad, qué bonitas cartas, ok, tenemos que dentro de lo que sería el matrimonio cuidar la economía, ok, pero hay mucha conversación, hay perseverancia, me encanta, hay mucha ayuda entre ambos, a pesar de que Leo es un poquito flojito, ok, vamos a ver un Leo bastante activo este mes de enero, vamos a ver un Leo que quiere dar su palabra, así que algunos novios de este signo, pues ya en enero van a decidir, pues, casarse o ir a vivir juntos, como hemos dicho, Leo va a estar lleno de detalles, recibir amor, de verdad, vamos a guiar a la pareja, mucha comunicación, lo único que yo creo que vamos a trabajar mucho, ok, va a haber mucho trabajo. Ojo que hemos hablado de una buena economía en lo que sería la pareja, el hogar, ¿no? Una buena economía. Efectivamente, el trabajo va a hacer que Leo esté poco en casa en el mes de enero. Entonces, esto sí puede crear un poquito de fastidio a la pareja, pero me encanta esta carta porque dice que sí, de repente voy a extrañar a mi pareja, pero de verdad, a veces extrañar a la pareja hace falta, ¿no? Así te extraño, te añoro y pues cuando vienes, cuando te veo, hay más afinidad, hay más cariño, ¿no? Así que yo creo que para las parejas, para los matrimonios de este signo también es una bonita energía. Ya tenemos dos preferidos en el mes de enero, ¿eh? Tenemos a Cáncer y tenemos a Leo, pero yo creo que Leo lo ha superado porque el matrimonio de Cáncer no estaban así, con estas energías, mientras que vemos el signo de Leo bastante, bastante positivo en todo, ¿no? Solamente los Leos que están sin trabajo, ellos sí están un poquito, digamos, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos a leerle ahora a los Leos solteros. Vamos a ver cuál es la energía para los Leos solteros. Ok, perfecto. Sí, mira, aquí estamos hablando de preocupación en lo que sería la materia, ¿ok? Quiero prosperidad, quiero impresionar a alguien, sí. Hemos hablado que algunos defectos, como todos los signos tienen sus defectos, esto quiero aclarar, ¿ok? Leo tiene que trabajar mucho con lo que es la vanidad. Entonces, yo creo que Leo va a encontrar a alguien y que quiere impresionar, que quiere impresionar a través de la materia, quizás llevarla o llevar o que o vestirse muy guapa o llevarla a un buen restaurante, un restaurante caro o regalarle algo caro. Creo que Leo quiere impresionar a la persona que va a tener al lado. Ok, Leo. Mira, esta persona es muy altruista, es muy humilde, es una persona de verdad de buen corazón. La materia no le importa, así que no te preocupes en tratar de impresionarla, es lo que dicen las cartas, ¿sí? Quizás cuando tú quieras impresionar a esta persona materialmente la puedas perder. Concéntrate en lo que es, pues, el espíritu, ¿no? Conversa mucho, comunica mucho, más que tratar de impresionar a nivel de materia. Wow. Ok. Ahora, por supuesto, vamos a dar el consejo, vamos a dar el consejo para el signo de Leo en general, casados, solteros, lo que sea. Vamos a ver cómo le va a ir. Perfecto. Me encanta, me encanta. Vamos a ver un Leo, de verdad, con muchísima confianza, pero un poco estratega, ¿ok? Un poco calculador, ¿ok? Vamos a ver un Leo de verdad que quiere comprometerse. Es por eso que los solteros van a querer impresionar y los novios de hace mucho tiempo como que ya quieren convivir, ya quieren casarse, ya quieren pensar en un hijo, en comprar una casa, en estar en familia. Así que vamos a ver estos sentimientos que llegan en el mes de enero, ¿ok? No nos precipitemos. Tratemos de ser lo más genuinos posible. Tratemos siempre de hablar con la verdad. Si tengo dinero, si me lo puedo permitir, ¿ok? Si no tengo dinero y no me lo puedo permitir, no pasa nada. Estoy segura que las personas que me aman, que me quieren, aceptan lo mucho o lo poco que tengo. Pues bien, Leo, me encanta. Hemos hablado de preferidos del mes y creo que tú ahorita lo has pasado al signo de cáncer. Así que felicidades de verdad. Una lectura preciosa para ti. Yo te mando un beso. Soy Cecilia Casbel y nos vemos en el próximo vídeo. Sí, chau, chau.